Para mí tener style es estar actualizado con las tendencias, pero sobre todo hacer las tuyas, ser tú misma y que tengas un look que al final sea coherente contigo misma. Para mí vuelvo un poco a lo mismo, o sea que lleves un look que realmente sea creíble, que vaya contigo, pero creo que unos buenos zapatos te salvan cualquier look. Vuelvo a lo mismo, los zapatos son fundamentales, creo que ahora hay una tendencia de en vez de joyas una bisutería muy llamativa que te puede salvar y yo soy partidaria de vestidos muy sencillos que simplemente te cubran y te den un poco ese toque elegante, pero que realmente llames la atención con los complementos. El vestido de novia ideal es el vestido que realmente te deje ser tú misma, que tú no te sientas disfrazada y que estés un poco fuera de todo tipo de clichés, porque es un día muy importante donde es muy importante que te sientas tú misma, incluso el día de mañana que veas las fotos y que no pienses, wow, iba disfrazada. Pero ahora la tendencia es ser natural. A ver, los ingredientes para que una boda sea el día perfecto, que te voy a decir yo, que soy wedding planner, evidentemente contratarnos, es verdad, al final es profesionalizar un evento, pero si tuviese que optar por algo creo que debe haber más calidad que cantidad, o sea, una buena iluminación, un buen sonido y sobre todo pensar mucho en la comodidad del invitado que al final es un poco por quien haces esa celebración también. Bien, pues, ¿qué se lleva? Realmente hay de todo, hay muchas tendencias diferentes, pero sí que es verdad que la gente está optando porque el espacio es como el protagonista, o sea, que la gente llegue y diga, wow, una fábrica abandonada, un campo muy bonito que de repente le das como la vuelta totalmente y estás armando algo de lujo en un sitio silvestre o a una antigua estación de tren o algo así, es sin duda lo que está ahora mismo pitando súper fuerte. Si nos tenemos que ir a colores o a detalles, creo que de nuevo lo natural, pero a través de, por ejemplo, las flores, mucho verde, mucha madera, o sea, cosas que es como más relajado, llevan el mismo trabajo, cuestan lo mismo la mayoría de las veces, pero todo como en un ambiente más distendido. Hombre, del nuevo centro comercial Vila de Cans, de Stalaulet, espero lo primero que vaya fenomenal para que habrán muchos por toda España y por toda Europa y por donde quieran y lo podamos disfrutar porque es una maravilla y bueno, pues al final yendo bien podrán incluir nuevas marcas cada año y bueno, pues que les vaya fenomenal y todo el éxito del mundo que voy a desear.